Es una coincidencia, por así plantearlo. La verdad es que tenía, por así decir, un buen futuro en el mundo legal. Ya yo estaba recién graduada. Y creo que es algo que le pasa a mucha gente, no solo a mí, que cambia completamente de camino. Yo estaba recién graduada de la escuela cuando decidí que iba a comprar mi primer coche. Entonces, pues estaba muy feliz porque era mi primer coche. A esa edad ya yo no dependía de mis papás, tenía 22 años. Entonces dije, bueno, quiero que mi coche, todos mis coches sean nuevos. Y entonces estaba muy feliz, ¿no? Y tenía muchas expectativas porque iba a ser mi primer coche, iba a ser nuevo y lo iba a pagar yo. Nada más que acababa de entrar una maestría, salí como ahora a las nuevas generaciones, sales de carrera y corres directo a maestría. Y también tenía que pagarme la maestría. Entonces, obviamente no podía invertir mucho en el auto. Entonces dije, bueno, tiene que ser el auto más barato que haya. Yo soy de una ciudad que se llama Monterrey, donde hace un calor espantosísimo. Y cuando fui al concesionario a tratar de ver el coche, yo tenía que comprar el coche más barato. Me sucedió lo que yo creo que a muchas personas les sucede. Siempre el vendedor trata como de llevarte a un coche de mayor gama para obviamente ganar mejor comisión. Y ese proceso que debió ser muy lindo para mí, porque tenía muchas expectativas, se convirtió la verdad en una mala experiencia por la atención del vendedor, ¿no? Y entonces yo ahí dije, bueno, esta experiencia viera a ser muy linda, se transformó en el opuesto. ¿Y cuántas personas debe haber como yo? O sea, ¿cuántas personas están pasando lo mismo que yo? Y yo creo que ahí hay muchas personas que tú te fijas a veces en algo que no es lo que debiera ser. Y dices, bueno, yo esto puedo hacerlo mejor. Y ahí decidí meterme al mundo de los autos. Mientras estaba triste, sentada en la agencia esperando que me atendieran, allí dije, me voy a dedicar al mundo de los autos. Y dejé mi carrera. Y como no sabía nada de la industria, lo único que sabía de la industria era mi experiencia comprando ese auto, pues no me quedaba de otra más que empezar por lo que había vivido, ¿no? Y entonces fui a un concesionario a pedir trabajo como vendedora de coches, como para tratar de entender. O sea, yo ya sabía lo que quería hacer, pero para poder cuadrarlo tenía que comenzar por entender cómo era el proceso de la puerta de la agencia hacia adentro, ¿no? Lo había conocido como cliente. Y así decidí entrar al mundo de los coches. Entonces así una abogada terminó en la industria con ruedas y motor. Gracias. Gracias.